Señoritas, con toda la educación del mundo, lo que pasa es que ustedes volvieron a venir a la hora del almuerzo. ¿Será que pueden venir más tarde y yo con mucha paciencia les muestro mis productos? Vea señorita, ¿y esto qué significa? ¿Acaso nuestra plata no vale? Sí, sí, le vamos a hacer mala fama en el barrio de que usted solo se la pasa comiendo y no quiere atender a sus clientes. Pues ¿saben qué? Ustedes también me colmaron la paciencia y yo no me la voy a dejar montar, así que lárguense de mi negocio. Siga, siga, le tenemos ropa para dama, para caballero, accesorios, juguetes, equipo de sonido, siga, siga. Vea señorita pelirroja, mire, sin compromiso, si no le gusta algo yo le devuelvo su dinero. ¿Qué va a llevar, ropitas o accesorios? Bueno, por acá siempre a la orden. Siga, siga, le tengo las 3B, bueno, bonito y barato. Uy mi amor, venga que le tengo esos accesorios que tanto a usted le gustan. Dígame, dígame, ¿qué va a llevar? Bueno, pues no se olvide que por acá siempre a la orden. Siga, siga, acérquese. Manejamos prendas con garantía de 6 meses. Vea don barbitas, le tengo las camisas que le quedarían perfectas a usted. Dígame, ¿qué le gusta? Recuerde que acá le facilitamos su pago con créditos, le damos descuento. No, faltan 5 para las 12 y nadie ha entrado a mi negocio, no ha vendido nada. ¿Qué será, hola? Ah, ya que nadie ha venido voy a aprovechar para ir a almorzar. Después salgo con más energía a ofrecer. Uf, qué hambre y esto huele delicioso, a ver, ¿qué será? Mmm, qué rico, carne de bistec, lo que más me gusta. Buenas, buenas, el que tiene tienda, que la atienda. A ver usted, ¿qué era lo que tanto ofrecía? Dígame, ¿qué tiene para mí? Sí, señorita, le decía que tenía ropa para dama, perfumes, accesorios. Dígame, ¿qué va a llevar? Pero venga, le digo, ¿usted sí maneja productos originales? En fin, a ver, muéstrame esa alusión, a ver qué tal. Claro, señorita, mire, este perfume se llama El secreto de victorias. Pruébelo sin ningún compromiso. Pero eso no es original, ¿sabe qué? Ya se me quitaron las ganas. Mejor muéstrame ese accesorio, esa carterita. Claro, señorita, mire, esta cartera es Gucci exclusiva como para gente como usted. A ver, no, tampoco me gusta, no cabe nada ahí. A ver, ¿qué más tienen? Señorita, con todo el respeto que usted se merece, dígame si va a comprar algo. Es que usted justamente llega a la hora de almuerzo y mi comida se me va a enfriar. ¿Perdón? Yo veo hoy un letrero que dice clarito jornada continua. Así que si a mí se me da la gana de quedarme aquí de 12 a 1 preguntando sin comprar nada, su obligación como tenderás a atenderme y no presionarme a comprar. Pero señorita, usted debería ser un poquito más considerada, ya que usted sabe que a esta hora todo el mundo almuerza. Pero bueno, dígame, ¿qué otra cosita le muestro? No, 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 ¿sabe qué? A mí ya se me quitaron las ganas de comprar por su forma de atender. Gracias por nada. Bueno, pues, ¿qué se le puede hacer? Si ese cliente no era para mí, pues no era para mí. Mejor voy a aprovechar para almorzar. Qué rico viste, qué rico viste. ¡Buenas! Señorita, ¿qué accesorios fue el que dijo que tenía para mí? Señorita, le decía que tenía unos accesorios exclusivos para usted. Dígame, ¿cuál le gusta? Como usted no me ofreció otra cosa y yo accesorios no quería, más bien muéstrame ese Airoban para mi hermano. Claro, señorita, ese Airoban es de colección limitada. Usted se va a llevar algo muy fino. ¡Llévelo, llévelo! Uy, sí, está bonito. ¿Cuánto? Ese vale 40, pero se lo puedo dejar en 39. ¡Ja! 39, eso está muy caro. Además, lo que traigo no me alcanza. Tranquila, señorita, que si su presupuesto no le alcanza, le tengo este triciclo. Mmm... Está bonito. ¿Y cuánto? Ese sí es baratico. Vale 20, pero se lo dejo en 18. No, tampoco me alcanza. A ver, ¿qué más tiene? Señorita, con todo el respeto, ¿será que usted va a comprar algo en verdad? Es que usted prácticamente vino en hora de almuerzo y mi comida se me está enfriando. O sea que aparte de ursulera, ¿me va a venir a afanar a comprar? Vea, señorita, le voy a dar un consejo. Si así va a atender, mejor ni tenga negocio porque no va a llegar a ningún lado. Con permiso. Hola, ¿qué será que le pasa a la gente? Cuando estoy desocupada, nadie se acerca a comprar. Y cuando justamente me voy a sentar a comer, viene todo el mundo. Pero bueno, ya vendrán días mejores. Mejor voy a almorzar. Buena, señorita. Lo que pasa es que usted hace un momento me ofreció sus productos. Quería saber si de pronto tiene zapatos. Pero esta es la última gota que derramó el vaso. ¿Qué es que le pasa a la gente que cada vez que voy a almorzar vienen a molestar? ¿Acaso no está viendo que yo no vendo zapatos sino ropa y accesorios? Tranquilícese, señorita, que no es para tanto. Vea que no tiene que ser tan grosera. Más bien seamos amigos, mucho gusto. Mi nombre es Facundo. Es que a mí no me interesa saber quién es usted. Más bien respéteme la hora de almuerzo. ¿No ve que tengo hambre y se me va a enfriar la comida? Discúlpeme, señorita. Vea que yo no sabía. Pero venga, le hago otra pregunta. ¿No se le ha ocurrido vender zapatos algún día? Vea que le puede ir bien. Pues por ahora no me interesa. Quizá otro día. Más bien se le ofrece algo más o ya me pudo sentar a almorzar. No, no, no. Tranquila, tranquila. Almuerce, buen provecho y que tenga buen día. No, y esto ya está frío. Ya se me quitó hasta el hambre. Buena, señorita. Discúlpe, le pregunto. ¿Usted no sabe por aquí dónde venden ropa, accesorios, joyas, lociones, cositas básicas para uno? Ah, sí, sí. Ahí están variedades, Eli. Y ahí venden todo lo que usted está buscando. Ah, sí. Pues le cuento que yo entré ayer allá y eso muy mala atención que dan ahí. Oiga, sí. Yo fui ayer y también me atendió de mala gana. ¿Qué será que le pasa? Pues ella a mí me dijo que se le enfriaba la comida, que quería almorzar. Pero yo clarito leí ahí el letrero que decía jornada continua. Oiga, sí. Y si dice jornada continua tiene que atender siempre, así son horas de almuerzo. ¿Sabe qué acabo de concluir? Que a ella le da rabia que uno vaya justo a la hora del almuerzo. Deberíamos hacer algo para que ella aprenda la lección de que los clientes siempre tienen la razón. Más bien vamos nosotras dos en dúo y le sacamos la rabia. ¡Uy, qué buena idea! Me apunto, me apunto. Pero ¿sabe qué? Como son las 10 a las 11 y 59 nos vemos aquí para llegarle. Bueno, ya son las 11 y 59. Otra vez no vino nadie. Solo espero poder almorzar tranquila esta vez. ¡Qué ricos fríjoles! ¡Atender! A falta de una, ahora somos dos a las que usted tiene que ofrecerle sus productos. Señoritas, bienvenidas. ¿Qué se les ofrece llevar? ¿Otra vez de malas? Definitivamente que la gente no aprende. Calma, calma, señorita. Que hoy quizás le compremos algo. Más bien atiéndanos de buena manera. Claro, claro. ¿Y como qué se les ofrece a las señoritas? ¿Ropa, accesorios o equipo de sonido? ¿Equipo de sonido? Ahora que lo dice yo como que necesito uno. ¡Muestra a ver ese! Sí, sí, muestra a ver qué tiene. Claro, claro. Mire, el que tengo tiene hartísimo voltaje. Le va a retumbar por toda la cuadra y le puedo dar garantía. Está bonito. Pero yo como que también quiero comprar un equipo de sonido. Pero no, ese no lo quiero. Quiero el que está en la caja. Uy, señorita, con mucho gusto lo haría. Pero es que en desempacarlo y volverlo a empacar me costaría unos 20 o 30 minuticos. Pero no se preocupe que el diseño de este es igualito a ese, solo que en versión pequeña. Se nota que usted no quiere vender y que le sobra la plata. La señora tiene razón. Nosotros necesitamos ver los productos porque uno no sabe qué va a comprar. Ay, Dios mío, dame paciencia. Señoritas, con toda la educación del mundo, lo que pasa es que ustedes volvieron a venir a la hora del almuerzo. ¿Será que pueden venir más tarde? Yo con mucha paciencia les muestro mis productos. Vea, señorita, ¿y esto qué significa? ¿Acaso nuestra plata no vale? Sí, sí, le vamos a hacer mala fama en el barrio de que usted solo se la pasa comiendo y no quiera atender a sus clientes. Pues, ¿saben qué? Ustedes también me colmaron la paciencia y yo no me la voy a dejar montar. Así que lárguense de mi negocio. Obvio que nos vamos a largar de aquí porque qué pereza estar en un lugar donde lo atienden mal. Sí, y aquí no vamos a dejar nuestro dinero. Qué pereza hasta nunca, perdedora. Dios mío, dame paciencia para poderme almorzar tranquila. Vecina, ¿ya puso a vender zapatos? ¿Qué te pasa, Facundo? Mira lo que me hiciste hacer. Entiende que yo no vendo zapatos. Pues, como usted me dijo que algún día vendería zapatos, pues, yo pensé que hoy ya vendería. Pero si solo fue ayer que te dije que algún día vendería los zapatos. Más bien, nunca los voy a vender. Más bien, lárgate de mi negocio que quiero almorzar. Qué pena, señorita, discúlpeme. De todas maneras, buen provecho con su almuerzo. No, no, no. Esto no se puede quedar así. ¿Qué tal esa vendedora tratándonos mal? Sí, ella tiene que pagar por todo lo que nos hizo. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo un plan. Vamos a ir y le vamos a hacer creer que estamos muy apenadas. Y cuando nos perdone, ¡sas! Se la volvemos a hacer. Sí, ¿sabes qué? Me parece perfecta idea. Y cuando esté bien enojada, la voy a grabar y la voy a subir a las redes para que nadie la vuelva a comprar. Bien, bien, bien. A las 11 y 59 nos vemos para llegarle. No, 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 no. Me parece muy mal lo que hacen esas señoras. Con razón, cada vez que yo voy, la vendedora está de mal humor. Lo mejor será contarle para que ella se dé cuenta del problema. Buen día, doñita. ¿Cómo me le va? Buenos días, Facundo. ¿Y ese milagro que no vino en horas de almuerzo? Yo una vez le digo que si viene a preguntar por zapatos, no estoy vendiendo zapatos. No, señora, no es eso. Lo que pasa es que escuché a dos señoras planeando venir acá a la hora del almuerzo para sacarle la rabia y así grabarle y hacerle mala fama. Ah, ya sé de quiénes me está hablando. O sea que todo el tiempo me han estado tomando del pelo. Y disculpe que le pregunte, ¿cuál es el problema que usted tiene con ellas? Lo que pasa es que ellas siempre vienen a la hora del almuerzo, justo cuando tengo la cucharada en la boca. Y lo peor de todo es que no compran nada, solo vienen a sabotear mi negocio. Señora, pero es que el problema no es el cliente. El problema es usted que tiene ese letrero ahí que dice jornada continua. Pero es que yo lo hago para no perder ventas. Además, no puedo perder los pocos clientecitos que tengo. Señora, déjeme darle un consejo. Créame que lo que usted no vendió en toda la jornada de la mañana no lo va a vender en 10 minuticos que saque para el almuerzo. Sencillo, cuando usted almuerce, ponga un letrero que diga cerrado y cuando termine de almorzar, lo retira para que así atienda con el mayor de los gustos. Oiga, don Facundo, yo no había pensado en eso. Usted tiene razón, eso voy a hacer. Y de todas maneras, muchísimas gracias y disculpará todos los inconvenientes. Tranquila, doña, que así como hay clientes malos, también habemos clientes buenos. Más bien, notifíqueme cuando venda zapatos. De esta manera, fue como la comerciante tuvo la iniciativa de colocar un letrero con la palabra cerrado mientras almorzaba. Era algo que no había experimentado antes, pero después de mucho tiempo degustaría su almuerzo de manera tranquila. Pero, ¿qué será que no está afuera con su almuerzo? Pei, tiene un letrero que dice cerrado. ¿Qué habrá pasado? ¡Buenas! ¿Dónde está la que atiende? ¡Vamos a comprar mucha ropa! ¡Ah! Las señoritas no saben leer. Señoritas irrespetuosas. Sí, claro, ahí dice cerrado, pero usted no atendía jornada continua. Muy bien dicho, atendía, pero cambiaron las reglas. Así que les pido el favor que me dejen disfrutar el almuerzo, ya que está cerrado. Eso sí, cuando termine, las puedo atender con muchísimo gusto. Señora, ya no le vamos a comprar nada porque nosotros somos gente muy ocupada y solo tenemos libre a la hora del almuerzo. Y déjeme decirle que así usted va a ser una empresaria fracasada hasta nunca. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda que al poner tu negocio, lo más saludable será poner reglas claras con tus horarios de servicio para no generar malentendidos con tus clientes. Pues aunque estos siempre tienen la razón, todo dependerá de ti para alcanzar el éxito. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.